Hasta el momento, más de 3.000 personas en Ecuador están en aislamiento domiciliario tras dar positivo para COVID-19. Denise Molina con las historias de varios jóvenes que pasan su cuarentena en medio de los síntomas. Son los guayaquileños Ronnie Murillo, de 35 años, y su novia Olga Oleagoita, de 32. Tienen coronavirus. Han subido a YouTube un video contando su experiencia con este virus. Como les decimos, subimos fiebre de 39 hasta llegar a 39.5, que baja muy leve. Esto viene acompañado de escalofríos. Esto también viene acompañado del dolor del cuerpo, dolor de todas las articulaciones. También dan recomendaciones. En ningún momento de nuestra recuperación hemos tomado otro medicamento que no sea paracetamol. Con este video quieren calmar a la población con COVID-19, que está en aislamiento domiciliario. Si ya tienes el virus, primero tranquilízate, toma conciencia de que hay personas que necesitan esa cama en el hospital más que tú. Ambos se recuperan satisfactoriamente. Incluso han creado un proyecto que se llama Somos Positivos. Se trata de teleasistencia emocional y psicológica totalmente gratuito para todas las personas que están con el virus en casa y entran en pánico. En Instagram están como arrobasomospositivos.es. Otro caso es el de Verónica Coronel. Ella también señala que lo más importante es mantener la calma y no entrar en pánico. El aspecto emocional y mental es súper importante en este proceso, porque el miedo nos juega una mala pasada. Entonces eso podría hacer que no evolucionemos bien, que nos estresemos, que nuestro sistema inmunológico se ponga débil. Sus remedios caseros le han ayudado a su mejoría. Yo constantemente tomé mucho té caliente de manzanilla, de hierbas, hice un té caliente que tiene cúrcuma, jengibre rallado, limón, panela y canela.